La Sociedad de Mejoras Públicas del municipio de Sonsón realizará un conversatorio sobre la arquitectura antioqueña. La Sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón extiende la invitación a toda la comunidad del municipio a participar este 25 de junio desde las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura del conversatorio Sonsón y la arquitectura de la colonización antioqueña. Bueno, un saludo muy especial al canal y un saludo muy especial a todos los sonsoneños que nos están viendo esta nota. Pues fundamentalmente queremos invitarlo de una manera muy especial a los sonsoneños. Tenemos un evento de altísima categoría el próximo sábado 25 de junio. Tenemos tres invitados especiales, el ex ministro de Cultura Juan Luis Mejía, al maestro Pablo Jaramillo y al historiador Roberto Luis Jaramillo. Ellos se van a referir a la arquitectura de la colonización antioqueña en Sonsón. Van a hacer un recuento de lo que es la esencia de la arquitectura nuestra, la arquitectura de Sonsón, su valor patrimonial y por ahí derecho pues entonces referirse en concreto a cómo está nuestro centro histórico, los distintos bienes culturales, arquitectónicos que tiene la ciudad. Me parece que este es un evento de ciudad muy importante, por eso quisiéramos invitar a los sonsoneños para que en la Casa de la Cultura, a las 5 de la tarde de ese sábado, podamos participar de esta tertulia tan importante. En el evento también se realizará la presentación del fotoálbum de la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón, alusivo a la arquitectura del municipio. Bueno, lo primero es que dos sonsoneños jóvenes profesionales, Juan Manuel Jaramillo y Rafael Botero Villa, le hicieron un regalo muy especial a la Sociedad de Mejoras Públicas. Ellos durante tres años venían tomando fotografías, haciendo ensayos y escritos sobre el Sonsón de hoy y la sociedad, ese trabajo lo imprimimos aquí en este libro, que es un libro de colección, es un libro muy bien editado, lo editamos con la familia del desaparecido Humberto Castillo, que son personas que tienen una altísima calidad litográfica, hicimos un libro de colección que está a la venta de los sonsoneños. Este es un libro para tener en la sala de la casa, para compartir con las visitas, para llevarlo a las oficinas y tenerlo muy cercano, porque es un esfuerzo grande y muy bonito, muy bien editado, muy agradable que nos llega a todos los sonsoneños. En el Hotel Tami se podrá adquirir el fotoálbum, además del periódico La Acción, medio informativo que se sigue posicionando en el contexto sonsoneño. Bueno, también queremos invitar a los sonsoneños a que adquieran el periódico La Acción. Nuestro periódico es, de pronto, el periódico de provincia más antiguo que tiene Colombia. Este es un patrimonio de todos los sonsoneños. Nosotros queremos ampliar, abrir el periódico a muchos conceptos, a muchas opiniones. Queremos que los sonsoneños lo vuelvan a incorporar realmente a su corazón, a su vida cotidiana. Y queremos invitar a muchas personas que quieran escribir, manifestar su opinión en el periódico, que lo hagan. El periódico lo habíamos venido ofreciendo de manera gratuita, pero ya vemos la necesidad de que este proyecto sea autosostenible. Por eso ya estamos comercializando el periódico. Vale dos mil pesos. Los sonsoneños que lo quieran adquirir este resto de año y el año entrante, a un costo de 50 mil pesos, se pueden sustituir al periódico La Acción.